Se han desayunado. Están despertados con panes. Ya es de día. Estamos a punto de fijarnos en marcha ya. El poblado ya se ha desmontado. Buen día. Eso es el Stein de Stats. Próxima parada importante, la cima. Que ahora falta un ratet. Piense que hay alguien allí. Es una tartera que hay que puchar. Tengo una pinta. A ver, mis compañeros. No sé si os veo bien. Neu. Neu. Y más neu. Estamos a 12 de agosto. Y aquí ya... Encara que neu. Son iberne. Te hay que hacer un fred aquí. Impresionante. Pero lo voy hasta a probar. No sé si os veo bien. Allí van. Un ponte groguet. Especuita esta tartera. Y hay que tirar hasta ahí amunt. Ahí no van a pasar muy bien. Me pienso que muy bien. Las ventetas... Si. 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 ¿Qué es esto de la evacuaria? A 2.872, nos quedan unos 300 metros altos todavía, la pica de hacer ahí arriba. ¡Qué semlazo! ¡En pleno mes de agosto! ¡Toma ya! ¡Qué guapo! Los marques que hayan que seguir y el caminete, de momento, para no. Estamos ya atacando la crimpada de la pica de Stats. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a un glacear tenemos aquí! Qué bestia eso tío Qué bestia Por aquí, ¿eh? Andemos en ese gran pons. Eso... está en su perich. Pero bueno... Aventura de veritat, ¿eh? Esta ni me la esperai. Qué guapo, tío. Qué pasada. Qué convenim. Casi nada. Hay un que se va a ayudar. El cim de la pica. El cim de por dentro. Madre deuda. Eso que se va a ir de avanzo a montaña y se trunza. El detalle francés. 3.001 metros. Marca el altímetro. No sé si se ve bien. 3.001. Superando la barrera de los 3.000. La parte de ahí. Wow. El cim. El cim. El cim. Y la pica está real. Y la pica está real. 3.131 metros. Marca el altímetro. Bueno. Hola. Hola. ¿Y decías que viene allá vais? Sí, sí, sí. No sé si. No sé si. No sabes que en Puchatauí. Baixen desde el segundo Esa montañera ahí Está hecha una máquina Si no nos hacemos una foto, tipo... Unas cuantas, tío, me saltan las lágrimas Sí, tío Alberto, Alberto Ves bajando aquí, nos voy a bajar por allí Ya, ya, ya Esto se va El sim del Verdaguer Según 3.000 de día Allí daman está la pica esta Allí se va a ir ahora La batería se ha recuperado un poco de cama Ahí se ha grabado algo Ahora sí, lo que quede va a ir ahora Está el segonjac Y después es el camifet Ahora sí que Ya se que se ha grabado ya Un abrazo Un abrazo Este, ¿eh? Un abrazo Ahí, ahí, ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Eh! Te he dejado la pica de estar Pero para arriba ¿No es? No, 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 no No bajábamos Un abrazo Y es todo el caderito Un abrazo De la que yo ha vivido Un abrazo Hay otro el Moncal ese Moncal Moncal no ha ganado Esto es lo que nos hemos ganado después de hacer la pica. Somos unos campeones. Lo han grabado todo. Es una película. A ningún país, hasta la próxima. No podemos hacer ningún desafío. Pues nos repetimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!